Chicos, antes de empezar les quiero decir de que estoy haciendo un sorteo en mi canal Y es nada menos y nada menos que del Xiaomi Mi A2 Lite Si, así como están escuchando, lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Y seguirme en Twitter y compartir esto con todos sus amigos Fácil, sencillo y rápido y chicos, yo en unas semanas voy a estar dando al ganador Así que chicos, muy importante de que todos ustedes sigan estos pasos Suscribirse, activar la campanita, dejar su like Seguirme en Twitter y compartir este video con todos sus amigos Así que, mucha suerte ¡Ey! ¿Qué pasa que me permite hacer un nuevo video? ¿Cómo se quedan si les digo que encontré un bug, un glitch o algo así para entrar al lobby en el APK filtrado? De Fortnite Pero, antes de empezar chicos, les quiero decir de que si ustedes no se quieren perder ninguna novedad Ninguna información y absolutamente nada con respecto a Fortnite móvil o Fortnite Android Como ustedes lo quieran decir, lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita y dejar su like Comenten también Fortnite APK y yo les voy a estar dando corazoncitos E igualmente si ustedes tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, cuestión Que quieran hacérmela, la pueden hacer por la parte de la sección de los comentarios Sin ningún problema chicos Chicos, les quiero decir de que muchísimas gracias a todos ustedes por estar pasándome informaciones Por estar pasándome noticias y demás cosas El día de hoy chicos, les traigo un video, un análisis, no sé cómo decirlo De mi carnal X-Wish o X-Wish HD Este vato chicos, encontró un bug, encontró un glitch El cual está bastante, pero bastante genial La verdad es que yo no lo he probado Yo apenas recién voy viendo su video Lo voy checando Y sinceramente me parece muy real Yo quiero que ustedes lo miren, se queden hasta el final de este video Lo chequemos juntos Porque sinceramente, si esto es real Uff, chicos Fortnite está a la vuelta de la esquina literal Por eso les digo Siempre, nunca se les olvide Que suscríbanse y activen la campanita Si ustedes tienen el teléfono de su mamá, su papá, de su primo, de su tío Suscríbanse de todos esos teléfonos ¿Por qué? Porque hay algunos teléfonos que llegan después Hay otros que llegan antes Entonces pues entre más teléfonos tienen suscritos ustedes Antes les llegará la notificación a cualquiera de esos dispositivos Bien, vamos a empezar con esto Podemos ver que el video se titula Fortnite Android El APK es real Y podríamos checar de que el vato nos empieza a decir de que es de Venezuela El APK podríamos ver que lo tiene por acá Nos dice que hoy es miércoles 8 de agosto Que efectivamente el día de hoy se subió este video ¿Ok? Se filtró el APK Ok, sí, efectivamente Sí se filtró ese APK Efectivamente pesa 90.15 Pesa 90 megas Sí, todo el mundo lo sabemos Que ustedes saben que al abrirlo Ajá Les pide actualizarse y lo llevan a la página de Fortnite Efectivamente chicos Ustedes saben que ya cuando tú te instalas el APK Y tu dispositivo tiene los requisitos necesarios Te va a pedir una actualización necesaria La cual tú le das a aceptar Y literalmente te lleva a www.epigames.ios Entonces, aún no está bien esto Pero, ojo chicos Les quiero decir Yo les voy a traer un video en unas cuantas horitas No sé si ya lo subí o no Igual, chequense Muy importante que estén al pendiente del canal Porque el día de hoy viene información absolutamente al 100% Les quiero decir De que les voy a hablar de este tema ¿Por qué son esos errores? ¿Cuáles son los nuevos requisitos? Y demás cosas El canal va a estar al 100% activo en estos próximos días Sí He descubierto un bug Un bug, efectivamente Como yo lo mencioné al inicio Que entra al Fortnite Ok Y, o sea, entra al Fortnite Ve a nuestro personaje Ok Pero eso sí, no podremos jugar Porque ahí sí nos pide la actualización Escuchen muy bien esto No se puede jugar Y esto es por una sencilla razón Por algo muy, pero muy fácil ¿Y qué es esta sencilla razón, Willy? Pues, básicamente que los servidores están apagados Los servidores están desactivados Tú, por más que encuentres un bug, un glitch O lo que quieras No vas a poder jugar, chicos La verdad es que, lamentablemente, no se podía hacer eso todavía Pero, al menos Acceder a la pantalla principal Eso sería la fucking hostia Yo por eso les traigo este video, chicos Sinceramente no quería hacerlo como parte de que yo lo descubrí No Hay que darle créditos a este vato que lo descubrió Sinceramente Y me parece muy, pero muy interesante Vamos a seguir viendo el video Vamos a adelantarlo un poquito Acá, ok Y acá, miren, acá empieza a abrir el APK Ahí está Lo que hará es que al desconectarnos de internet Escuchen Ok Tienen que desconectarse del internet Chicos, por favor Prueben este método Yo también lo voy a tratar de probar Pruebenlo Si a ustedes les funciona Quiero que me manden fotografías Por Twitter Por Instagram Por Facebook Por donde quieran Y yo les voy a estar dando retweet Les voy a estar dando like Y todo lo que ustedes quieran Ya, normal O sea, cuando haya cargado toda esta barra De aquí abajo, todo completo Ok Lo desconectamos de internet Ya no, este Bueno, aprovecho para decirles que tengo el Samsung S7 Edge No tengo ni el S9 Escuchen bien eso Yo tengo el S7 Edge con Android 8.0 Samsung Galaxy S7 Edge con Android 8.1 Así que bueno Ok Tiene que estar Tiene que cargar la barrita completa Lo desconectamos de internet Cuando ya llega al 100 Se desconectan del internet Es que esperamos rápido Esperemos, ahí Es lo más molesto que hay Yo imagino que se tarda, chicos Porque como no encuentra servidores y nada Ok, ya le cargó Y se desconecta literal del internet Conectamos Ok Ya me conecté y ok Listo Ahí está Como pueden ver Este Nos volvemos a conectar Ok Después de haberla conectado Se vuelven a conectar otra vez Conectamos Vamos a que carga allá arriba Y la vamos a reintentar Y miren ¿Cómo sale esto? Este mensajito Ok Es que esto no es nada igual De lo que estamos viendo Escuchen Miren esto Les da Una opción De loggear su cuenta Si ustedes ya Jugaron Juegaron ¿Qué pedo? Si ustedes ya jugaron Fortnite En PC En PC En PC4 En Xbox En iOS Les va a decir Que si ya jugaron Y acá Si ustedes le dan Así Les va a pedir El correo Y la contraseña Del registro Que habían generado Antes Si ustedes nunca habían generado Le dan a no Y se registran Como si nada Tienen Ok Ok Si encontrar mi cuenta Perdón por eso Vamos a Déjenme desactivar Las notificaciones Que si encontrar mi cuenta Epic Games Y ahí tienen que loggearse Ustedes Bueno Ah es que bueno Ya la habría metido Así que No se si me voy a meter otra vez Así que Vamos a ver Ok Si Si metió mi Mi cuenta Ya la tenía Aquí no entiendo Muy bien chicos Porque El dice que ya tenía Su cuenta loggeada Pero sin contraseña Entró No se Podríamos intentarlo Tal vez es un bug Un glitch Y Podríamos ver chicos De que si le entró Si Ahí pueden ver Que el vato Es Nivel bastante alto Podrían escuchar La música Podrían ver Que tiene Una Cuatro amigos Conectados Y pueden ver Que si es su nombre El video Es real De el Este video No es de otra persona No lo saco El se llama XWigHD Y acá El muestra el nombre Por acá lo mostró Donde está Efectivamente Por aquí Lo mostró En una de estas partes Pero Básicamente chicos El empieza a hablar Ya acá De que no se puede hacer Absolutamente Nada más Si tú le das A jugar En una parte Lo muestra Que si tú le das A jugar Pueden ver De que El juego Se mira Muy pero Muy chingón La verdad Se mira Se le mira un poquito Lagueado Un poquito Trabado Pero me gusta Si tú Acá le das A jugar El vato dice Que si tú le das A jugar Te empieza a buscar Como una partida Por decirlo así Acá te pide Ya la actualización Necesaria Y pum Te bota Del juego Chicos Yo sinceramente Estoy muy impactado Por esto No sé si será verdad No sé si será real Yo les voy a dar Mi punto de vista A lo que creo Sinceramente Creo que este vato Hizo y encontró Un bug Muy chingón Que todos ustedes Quiero que prueben Que si ustedes tienen Un S7 S8 S9 O la Note 8 Pruébenlo O pruébenlo Con otros dispositivos Lamentablemente El APK Solo está disponible Para Samsung Pero En unos días Imagino yo Que se va a filtrar Un launcher O una APK Ya sin licencia Ya para todos Los dispositivos Quiero que ustedes Prueben esto Chicos Mi opinión Es que es Verdadero Ojo Esto quiere decir De que yo A lo que yo Pienso Ojo No quiere decir Que es verdadero Que 100% Yo ya lo confirmé No Yo Simplemente Estoy dando Mi fucking Opinión Diciendo Dando a entender Que si Que es verdadero Que a mi Me parece Muy interesante El vato No tiene Por que mentir Por que Porque una El titulo Ni siquiera Lo hizo Como un clickbait Como de Eh wey Ya puedes Jugar Fortnite De este método No el vato Solo puso Fortnite Android La APK Es real Listo Pueden ver Que acá Esta muy Pero muy Simple Esta bastante Pero bastante Fácil Y sinceramente Yo se los digo No hay por que Desmeritar al vato Si en algún dado caso Es un fake Pues que bien por el Hizo muy buen fake Me cacho a mi Yo le pude hacer un análisis A su video Sinceramente Quiero que ustedes Lo prueben Que ustedes me lo envíen Y sin embargo Yo también lo voy a tratar De probar Chicos Ahora bien Déjame tú por la parte De la sección De los comentarios ¿Crees que este video Es real? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Chau 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 Gracias por ver el video.